... Estamos aquí para invitarlos, para invitar a toda la comunidad a este festejo del Día del Bailarín Folclórico que lo vamos a realizar nuevamente en el espacio del Teatro Griego Chacho Santa Cruz este sábado a partir de las 18 horas ahí nos vamos a congregar justamente con casi todas las academias del departamento más de 15 academias, tanto municipales como privadas La entrada es una caja de leche por persona está pensado para que todos y todas puedan participar puedan venir y ver el nivel de artistas y el nivel de bailarines y bailarinas que tenemos en nuestro departamento Es un espectáculo que va a estar formado por más de 100 bailarines en escena todos pertenecientes a los talleres municipales de danza que no solo funcionan en la ciudad sino que en un montón de distritos y en esta oportunidad vamos a poder reunirnos la gente de la Villa 25 de Mayo, de las Paredes, Rama Caída, Gush, Montecomán y Real del Padre que van a estar acompañándonos y el espectáculo se trata un poco acerca del bailarín folclórico su nombre es Orígenes, es Tirpe Gaucha y habla acerca del sentimiento que tienen los bailarines de las distintas regiones y como todos abordamos la danza folclórica de distintos puntos del país y la influencia que han tenido los grandes maestros en preservar esa estirpe gaucha, en preservar ese sentimiento hacia la danza que hoy en día se transmite a los jóvenes